Era la primera luna llena del año bisiesto lunar, y el romance estaba en el aire. ¿Usas mi anillo? ¿Una chaqueta deportiva? ¿Mi collar antipulgas? Excepto Jaulín. No caigas en la trampa de, tengo que conseguir un novio. ¿Por qué? ¿Porque soy muy joven? ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, Ro! ¡Guau! Le estás ladrando al árbol equivocado, hermanita. Él te cuidaba de cachorra. ¡Bienvenidos al día deportivo de luna llena de Monster High! ¡Bloqueen! ¡Anoten! ¡Que nunca nos derroten! ¡Arriba, equipo! En serio me gusta Lothar, pero no sé si él me ve de esa forma. ¿Entiendes de qué hablo? Sí. ¡La tengo! ¡La tengo! En tus sueños, viejo. Es él, Romulus. ¿Cómo hago que se fije en mí? Haz las cosas que a él le gusta hacer. ¡Oye! ¡Esas ramas son para la fogata! ¡Gracias! ¡Esa no! ¡No! ¡Detente! ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, amigo El romance puede ser muy confuso a veces Por cada monstruo que no se fija en ti Hay alguien detrás de ti en quien no te fijas Y detrás de ellos